Un segundo. ¿Veis la posición del signo de admiración azul, no? Es tipo una mansióncilla donde está el ministro. Hemos dicho que somos dos equipos. Los dos equipos cuando bajemos de la costa 71 vamos a dividirnos en dos en principio. Un equipo, me voy a poner en canal global para que podáis verlo. Bien, estoy en global. El equipo rojo se moverá así. ¿Lo veis, verdad? Luego de moverse a esa posición, asegurarse de que está todo en orden, tomará posiciones cerca de ese cruce. El equipo rojo se moverá por aquí. Dos equipos, ¿de acuerdo? El equipo rojo se moverá, echará un vistazo y se dirigirá al cruce. Y el equipo azul mantendrá posición en esa zona que es rocosa. A partir de ahí, pues los dos equipos son autónomos, tienen que moverse en función de las amenazas que tengan que enfrentarse y darse apoyo mutuo. Aunque de inicio empecemos un poco separados, lo más probable es que el rojo acabe marchando al sur para ir por detrás, cerca de donde está el ministro. ¿De acuerdo? Pero de momento salimos todos en base y ahí nos vemos ahora y coordinamos radios y etcétera. Venga. Ok. Bueno. Bueno, es que me lo... Bueno, es que me lo... Bueno, es que me lo... Yo estoy dentro, ¿estás adentro, Joaquín? ¿Estás ahí dentro? Sí, estamos dentro. Vale, aquí... Vale, aquí... Poned voz, gritar. Sí. Yo no puedo moverme. Cajas médicas hay por aquí, a ver si he hartado con ellas. Aquí hay unas cuantas cosas que os pueden ser de interés. O sea, ¿llevo dos cargadores nada más? No, llevo más. Yo quería escalar, doce, 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 doce. No, no. Llevo doce. No cargaron mucho peso que los tíos se revientan, ¿vale? Sin costar a dinero, cada cosita que cogeis. No, de momento no sé cómo se sigue organizando el inventario. Vamos a ver. Estoy pillando... Eh... Joaquín, las frecuencias, ¿cuáles... ¿cuáles son? Aún ponernos... O sea, ¿quién es 40, quién es 50? En caso de cara a falta, vamos. Ah, son 50. No hace falta EPP aquí, ¿no? No sé cómo está puesto ese. Bueno, pues voy a coger una, por si acaso. ¿Y por qué dices que no va a hacer falta? No, no. Pregunto, porque no... Como no viene en el inventario... Sí, ahí en el inventario... EPP. No, no, en el que trae el personaje. Esto tiene que venir. Pues... No, si te falta cogerlo, pero... Sí, yo tengo, vamos. Ah, sí, sí, perdón, tienes razón. Sí, sí, viene dos. Sí, sí. Haciendo prueba de radio, frecuencia 50. 5 de 5. Bueno, los de rojo estáis todos listos. No, no, un segundito, un segundito. ¿Qué roles lleváis? Dani, ¿qué rol llevas? Dani, ametrallador. A ver. ¿Manu? Explosivos. ¿Zorro? Cero. Joaquín. Reúne el trino mío, ¿vale? Reúne a Coco, a Rubencho. Contigo. Bueno, rojo si estamos, nos vamos pegando aquí a la valla. Claro, una, dos y que... Claro, un cordillán. Voy, voy para allá. Voy a coger una radio, por si acaso. Esta es una lla, ¿no? Se ha quedado aquí burlar. Allí hay otra. Eso es defiende el campamento. Rodilla en tierra, Coco. Bueno, a todos los rojos, ¿vale? Bueno, a todos los rojos, ¿vale? Nos moveremos como digan Geno y estos, pero de si, por ejemplo, nos tenemos que separar, nos vamos a mover por binomios, ¿vale? Y los binomios van a ser Dani, Zorro, Oscar, Mano. Rubencho, te falta mucho. ¿De acuerdo? Ok. En caso... Ven por aquí. Y siempre hablando de rojo, y salvo que Geno diga lo contrario, ¿vale? Si yo caigo, el siguiente, en rojo, va a ser Dani, ¿vale? El siguiente va a ser Zorro, y el siguiente va a ser Mano, ¿vale? El orden establecido es Antigüedad, sin más ni menos, ¿vale? Vale, aquí en mi binomio, Coco y Redancho, con nosotros dos binomio, ¿vale? Entonces, 1, 4 y 2, 3, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Vais a abrir Zorro, Dani. Zorro, Dani, ¿sí? Zorro, Dani, sí. Y mismo Mano y Oscar, ¿vale? Nos vamos a mover siempre, es decir, nunca separarse los binomios. Que ha dicho que Rubencho se mueve de 1, ¿vale? Sí, pero quiere el cambio, me pongo yo de 1. La frecuencia operamos en 40, ¿vale? Si por cualquier razón es necesario contactar la alternativa, o sea, la demanda, la 30, ¿vale? Se hubiera que comunicarse, y si por cualquier razón no se pudiera contestar, o lo que sea, saber que el otro equipo opera en 50. Vamos a hacer una prueba de radio. Por orden, empieza Zorro. Le sigue, vale, le contesta Dani, contesta Mano y contesto yo. No, Zorro, no se te ha oído. A ver, repite, Zorro. Zorro para Maya, ¿me recibeis, cambio? 5 de 5, Dani, prueba. Eh, chicos, chicos, nos tenemos que mover. Recibido, alto y claro. ¿De quién? Vale, Oscar recibió. Rundo 60, rumbo 60, sí, rumbo 60, 50. Vámonos, por favor, llevanos. Vámonos. Rojo, hay que ponerse en marcha. Venga, nosotros vamos, en teoría, hacia la zona donde está el símbolo de migración y nos movilizamos hacia el cruce, ¿no? Pues venga, Zorro, abres camino y nos movilizamos. La ruta a seguir es la marcada, ¿vale? Después tú sobre el terreno ya valorarás. Vamos a tratar de llegar a la carretera y de la carretera trataremos de ir con cobertura o con lo que haya por allí. ¿Vale? ¿Nos movemos? Venga, nos movemos, nos movemos, nos movemos. Que no nos interesa que nos maten al señor. Vamos allá, eh. Tira mano. Voy, 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 voy. Ojefío. Ojefío. Vamos con trote cochinero que tampoco vamos a avanzar 10 minutos por ir de la otra forma. Sí. Y por lo menos no tenemos que andar parando tanto. ¿Qué pasó? Medruscos. ¿Quién es este que viene por ahí? Zorro, la idea es movilizarse por detrás. Espera, le voy a dar a gritar. No sé si te escucháis ahora gritando, ¿no? Sí. La idea es movilizarse por detrás de las edificaciones. No sé si son edificaciones, chavos, las casas. No tengo ni idea de lo que es. Y desde ahí contener la amenaza. Y en la medida de lo posible ir basculando hacia la derecha en el frente hasta asegurar la zona esa del cruce. Me imagino que la zona del cruce es importante por los que pudieran venir de la fábrica aquella que está situada al norte o no sé ahora exactamente si quedan en novembro o novembro whisky. Vale, esa es la carretera. ¿No hay delante de las vías del creen? Sí. Vamos a ir basculando más hacia la derecha, zorro, en la medida que puedas. Vale. Vamos a ver, vamos a ver claridad. Vamos a que se vea lo que hay. No movemos, ve. No movemos. No movemos. Patada Karateka. Cuidado con el fuego aliado. Vale, hay unidades aliadas que están en combate en el pueblo. Alto. Rojo, rojo, aquí azul me recibe por 30. Adelante. Adelante. La cosa está caliente, muy caliente. Hostia, espera, espera, que tengo las granadas. Joder. Tengo la tecla de las granadas cambiada. Cago en la mar. Espera, que... En este teclado no me... No lo puedo... Vamos a hacer una cosa. Contestas tú por 30, ¿vale? Estáis herido, ¿no? Yo sí. Cambié el teclado y en este teclado... Las teclas no me... Ya te dedico. Bah, cago en la mar. Ya empezamos. Bueno, contéstale por 30, mano. Somos todos. Ok. Estamos, si estamos, continuamos. Adelante, aquí azul. Adelante, Geno. Somos rojo. Vamos aquí, rojo. Cuidado con los azules. Los azules son buenos. Repito, los azules son buenos. Bien. Nos movemos. Cambiado. Nos movemos. Vamos. En zona abierta vamos a cruzar por saltos, ¿vale? Saltos. Buscamos cobertura. Y los otros vamos a usar spring, ¿vale? Spring. Cuerpo a tierra. Y los demás relevamos. No vamos a sobrepasar. Vamos a relevar, ¿vale? En teoría, por aquí se oye bastante lejos el combate, ¿no? Sí. O sea, que los que visten de azul son buenos. Vamos a cruzar, Oscar. Vale, 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 vale. Venga, vamos a dar seguridad a ellos mientras cruzan. ¿Cubrimos y saltáis o saltamos nosotros? Venga, cubrimos. Saltad vosotros mismos. Vamos. Vale, esos son azules, ¿no? Sí, los de delante. Vale. Adelante, ojo. Venga, vamos allá. Venga, vosotros mismos. Venga, nos volvemos. Nos volvemos. Sí, vamos. Vale, te las gafas. Lo que pasa es que no puedo limpiarlas. ¿Por qué? ¿En carrera? Sí, puedo, pero la tela tengo en Granada. Ah, ahí por ahí no, por favor. Pulsamos, ¿eh? Venga, cubrimos. Vamos, damos cobertura, damos cobertura. Damos cobertura. ¿Eh? Fuego cercano, ¿eh? ¿Sí? Nada, 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 nada. Hay que tratar de localizar al... Adelante, ojo. Vamos allá. Venga. Spring. Spring, spring. Zona abierta. Zona abierta. Sí. Bueno, ¿y cómo sabes cuáles son los de azul? Porque están de azul. ¿Qué están de azul? Ah, vale, 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 vale. Sí, sí. Venga, seguimos, continuamos, hijos. Vale, vale. Estoy detrás, estoy ya. Seguro. Vamos. Voy a probar, pero con la granada de humo a... Ahí está, bien. Vale, me lo he limpiado. Vehículos, ¿no? ¿Seguro? A la izquierda, ¿no? Ah, sí. Vale. Pero creo que son amigos. Casi mejor vamos a buscar la parte trasera de las casas, ¿eh? Sí. Venga, hacemos, abrimos una cuña a partir de ahora. Y nos movemos, chicos. Vale, aliados, ¿eh? Policía, ¿eh? Vale, 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 vale. Son aliados, todos esos son aliados, ¿de acuerdo? Vamos, venga, pues ya que hay aliados, vamos a pegar un sprint y vamos a llegar rápido a las casas. Que en una de estas una bala perdida nos jode. Esta debe ser la casa grande donde está el jefaz. ¿Chequeamos la casa? Ponte en contacto, Manu, con Heino y pregunta si chequeamos la casa del oficial. Claro. Rojo palaceno, rojo palaceno. Vale, por aquí dentro hay amigos. Todo amigo es dentro, ¿eh? Adelante. Se ven desde aquí. Vale. Estamos en la casa del ministro. ¿La chequeamos? Son vistas que ve que todo está en orden. Y luego ir a la pelea. Proteged de que hay que cruce. Nosotros iremos ahí ahora en pocos minutos. Aquí hay una situación en perímetro defensivo, ¿no? No, vamos a tomar la posición del cruce y defendemos el cruce. ¿La piden? Vamos a tomar la posición del cruce y defendemos la posición del cruce. Cuanto antes lleguemos, antes la defendemos. Manu para ajeno, mano para ajeno. Adelante. Dani, nos vamos a mover desde la puerta esa. Nos vamos a mover por detrás de las casas estas grandes que hay, ¿vale? Vale, salud. Venga, ir cruzando vosotros. ¿Vale? En la valla y en las casas. Venga. Tío, qué susto me metieron esos. A partir de las casas esas... Ojo, vamos por saltos, ¿de acuerdo? Uf, qué susto me acabo de dar de meter el pavo esa. Zorro, 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 zorro. Han dicho por detrás de las casas. Detrás de las casas, detrás de las casas. No, no, ahí. Estaba buscando una entrada por ahí. Ah, vale. Aquí ya se vayan tiros. Vamos a poner los seguros y después ya miraremos. Venga, vamos a buscar seguridad. Ahí está. Ok, a partir de aquí ya vamos por saltos, chequeando esquinas y todas esas cosas, ¿vale? Nos interesa llegar al punto de las casas. Nos da igual, las dejamos. Vamos a buscar una posición. Vamos a buscar una posición donde controlemos en el cruce las vías longitudinales y transversales, ¿vale? Que nos sirvan de... Bueno, para poder saber... Salta, salta. Se puede. Das apoyo ahí, ¿no, Dani? Bueno, vale. Sí, sí. Ok. Posición. Cruzo. Mantengo. ¿Zorro? ¿Cabez que se ha acabado? ¿Cabez? ¿Cabez que ha sido que avice? Te sigo. Oscar, último. Vale. Vamos a cubrir su casa, ¿eh? Perdón, Oscar, Manu. Nada, nada. Vale, esta está libre, venga, para ir saltando, da igual. Último, Oscar. Vale. Vale. Pues ya lo tenemos aquí a la izquierda. Vale. Zorro. Zorro. Rojo, rojo, rojo de azul. Haz una cosa. Adelante, azul. Esta casa. Recordadlo. Zorro, esta casa de aquí. Recibido. Sube al tejado y desde el tejado chequea y valora una situación global. Acompáñale, Dan, ¿vale? Ya, ya, somos bien. Vale. Chequear desde aquí y si veis que la otra es más propicia, por vosotros mismos, ¿vale? Cuidado que desde ahí arriba os pueden disparar desde varios sitios. Tú chequeas la carretera y yo te chequeo tu flanco derecho. El cruce nos cuadra a mano izquierda, ¿no? Firma. Vale. Azul informa que tenemos juego libre. Vale. Valorar si el cruce es seguro, por lo menos lo que se ve desde ahí, si el frente está lejano de momento o si ya está muy echado encima del cruce. Vale. ¿Os abre fuego? No. Os habéis escuchado un cristal, ¿no? Vale. Mano, cuerpo, tierra. Toma la carretera a la izquierda, ¿vale? Toda esa. Esa es la carretera, o sea, saliendo a la izquierda, la carretera es tuya. Yo te cubro tu derecha, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, hay un bloque de vivienda, nuestras 12, que ese si desde arriba ahí sí hay buena. La visibilidad, ¿eh? Vale. De momento el cruce es seguro. Sí, de momento es seguro. Lejano, pero seguro. Lejano. Hostia. Vale, tú dices la Casa Blanca. Es el que está costante de la gasolinera. Después de la gasolinera. No, no, antes. Mira la marca. Vale, esta y esta. Sí, bueno. Lo tenemos aquí controlado. Pensaba que estaba más adelante. Vale. ¿Queréis mejor posición de tiro la que está la Casa Blanca? Sí. Vale, pues entonces nos movilizamos hacia ahí, ¿vale? Mantenemos nosotros la posición. ¿A ver, ¿pájamos aquí? Sí, sí, bajar, bajar. Sí, porque lo que es hacia rumbo eco no vemos nada con esta casa, ¿no? Me da miedo. Sí, rumbo eco no vemos nada. Recibimos fuego, ¿eh? No, no vemos nada. Vale. Yo tú, Oscar, sería mejor que os movierais vosotros allí. Nosotros cubrimos y... No, no, prefiero ir en grupo. Prefiero ir en grupo. Vale, vale. Venga. Atención especial a la línea de frente que acabo de marcar, que es desde donde nos pudieran sorprender, ¿vale? Ojo con eso. ¿Por ahí, Manu? Vale. Te sigo. Vale. Ya estamos. Ok. Saltáis al otro lado de la carretera y chequeáis lo que es por detrás de la casa, ¿vale? Un ojo rápido por si vinieran las unidades viniendo hacia aquí. Con la misma... Bueno, si está todo libre, pues vamos a avanzar hacia lo que es el cruce pegado a la casa grande para tratar de acceder a ella, ¿vale? Vale. Cruzad cuando queráis. Manu cubre izquierda. Yo estoy cubriendo el frente. Epa. Por el medio. Vale, ahí estamos. Esa calle la tiene controlada Manu, chequead un ojo a ver qué es lo que hay por detrás, que no vemos. Y si todo ok, nos vamos a ir movilizando hacia la Casa Blanca. Así es como tenéis que hacer. Una izquierda, otro... Efectivamente. Manu, ¿por dónde será mejor ir? ¿Flanco derecho? Flanco derecho. Vale. Pues venga, nos vamos a mover por donde estabais antes y avanzamos pegado a la vivienda y tomamos el cruce. Voy a cruzar yo recto, ¿vale? Ese es, ¿eh? Y después cruzas tú también. Voy allá. Cruzamos, venga. Dar la polla y a Manu y cuando ya esté... Cuando quieras. Y ya están aquí. Ah, no, falta Manu. Importante... Vale, pues cuando queráis nos movamos. Importante tener visual de la carretera esa que marqué en rojo, ¿eh? Que no me fío un huevo. Ah, nada, nada. Ha liado. Que me da que pudieran ser vehículos o cualquier cosa. Es muevo, Oscar. Vale. Incluso cabe la posibilidad de poder minar más para allá del cruce hacia la fábrica, ¿vale? La fábrica en teoría... Solo llevo cargas, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Vamos, vámonos. Es lo que venía en el inventario. Vale. Ey. Allí son aliados, ¿no? Son aliados, son aliados. Vale. Diles que nos estamos moviendo, marcamos con humo amarillo nuestra... Hostia, no me marca el humo amarillo. Abierto. Entro. ¿Estando? Vale, entro, vamos a entrar. Vale. Diles que marcamos nuestra... Nuestra posición con humo amarillo. Sí, sí. Pero cubriremos por detrás, ¿no? Rojo para azul, rojo para azul. Adelante. Ahí está despejado, ¿no? Marcamos nuestra posición en el cruce con humo amarillo. Estoy cubriendo yo. Estaba llegando. Mano, estamos por detrás, mano. Ah, vale. Vale, hostia, subimos. Vale, 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 vale. Subimos. La cadera está por el frente, ¿eh? Vale, 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 vale. No me gusta un carajo esta. Uy, ¿nos dispara? ¿Cubriamos fuego? Cuidado. Vale, vamos a ponernos a cubierto, a cubierto, a cubierto. A ver que nos fuimos fuego justo de la otra fachada, del otro lado. Vale, hay que tratar de identificar de dónde viene ese fuego. Me paso por delante. Vale, vamos. Estamos llegando arriba. Vale. Me da la... Vale, amigos, amigos. Mano, me da la carretera, ¿eh? Que pudieran venir. Chequea. ¿Está atrás? Vale. No, 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 no. Amigos vienen por carretera. Amigos vienen por carretera. Desde... Eco. Es el peligro. Vale, vale, vale. Toda la zona de eco. Vale. Voy a chequear por otra esquina. Bueno, chequea tu derecho, izquierda. ¿Vale? Chicos, me interesa más eco. Prioridad eco, ¿vale? Echar un ojo. No te pongas, eh... Cambiando el modo. Ocho de para atrás para por lo menos tener el... Aliados, aliados, aliados. La visera de para atrás. Que veis desde ahí arriba. Que veis desde ahí arriba. Acaban de subir ahora. Dani, ¿escucháis ajeno? Sí. Vale. ¿Veis algo? Vamos a empezar a chequear. Vale. Están cayendo balas por ahí cerca, eh. Sí, sí, sí. Vamos a presionar ahora, eh. Oscar, un poquitín. Vale. Porque estoy viendo... ...alejarse un poco en el enfrentamiento... ...de la zona más cercana. O se están presionando más los azules, ¿no? No, en noreste no vemos nada. Sí, puede ser. Copy. No, no lo ves tampoco. Te marco un posible... ...una posible ruta, ¿vale? Vale. Vale, vale, vale. La flecha que marqué era que... Bueno, prevenir... ...que pudieran acceder desde la central eléctrica... ...por la carretera Unidades, desde ese flanco. Era la idea. Si no, no, bien, porque por allí suena la pelea también, eh. A ver, tras nueve tenéis en la pista dos policías, eh. No tenéis cuidado. Bueno, desde ahí arriba, entonces... ...¿veis algo? Nada. ¿Ya me meto nada? Ok. Vamos a presionar, entonces. O sea, te me ha vencado la flecha. Sí, sí, la veo, la veo. Parece haber algo. Vale. ¡Contacto, contacto! Rumbo 4, desde mi posición. Rumbo 4. Unos 300 metros. Bueno, fuego libre. Si está atido, si está en rango de fuego. Vale. El fuego es libre. No lo veo. Lo está moviendo de derecha y izquierda. Bueno, yo tampoco lo veo muy bien ahora. Bueno. De acuerdo, de acuerdo. Zona de iglesia o por ahí, lifo, os movéis vosotros, ¿no? Ok, chicos. Si no hay nada, si no hay nada, nos vamos a mover, ¿vale? Si no hay nada, nos vamos a mover de posición hacia los white points asignados, ¿de acuerdo? Ok, bajamos. Si no hay nada, pues... Si no hay nada, pues... El contacto me he perdido. Bajamos. 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 Vale. Acabo de marcar lo que es una especie de... Bueno, de... Way points ahí, ¿vale? Entonces... ¿Oigo avión o vehículo? No, puede ser el aire acondicionado de la casa. Ah, vale. Bueno, nos vamos a mover cuanto antes, ya que el frente está alejado. Vamos a aprovechar para movernos con rapidez y tomar cuanto antes las posiciones de frente, ¿vale? Nos vamos a mover por la carretera y nos desviamos a la izquierda, vamos a atravesar ese entorno de casetas. En principio vamos a darlas porque son posiciones aliadas, ¿vale? Salvo que se demuestre lo contrario. Simplemente no vamos a chequear las casas, simplemente chequeamos una ventana, chequeamos las puertas, así, pero continuamos a la siguiente, ¿vale? Eso sí, el resto atento a posible gente que salga o posible gente que se asome por ventanas. Pero en principio no vamos de por sí a despejar casas. Simplemente cuando crucemos y hay puertas abiertas y hay ventanas a tiro, pasamos chequeando y nada más, mirando. Way point 0, rojo 0, rojo 1 y rojo 2, ¿vale? Eso es una estimación, vosotros mismos, que sois los que vais a ir abriendo, valorar la posición por donde podáis avanzar con más cobertura, ¿vale? Ok. Venga, cuando queráis. ¿Quitamos silenciadores? Sí, 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 silenciadores fuera, esto a dar caña. Vale. Venga, Manu, Manu. Vamos a mover más. Vale, si hay un pequeño salto comprometido o algo, por saltos, ¿vale? Vale, adelante, nos muevemos. Venga, en movimiento. Vamos, nos movemos. Sí. Cuidado en aperturas, ¿eh? Que no sabemos lo que hay. Amigos. Vale, hacia la zona de la iglesia se mueven el otro equipo, ¿vale? El equipo azul. Van en paralelo. Ellos van a coger la zona toda que pone Lifou, o como sea, y la iglesia y todas esas cosas. Van, digamos que vamos en paralelo, lo que pasa que yo hice una barriga hacia la derecha, ¿vale? En, ya al final. Vale, desde aquí, dos mantenemos, ¿vale? Chequeamos, lo que es damos cobertura a los demás y los demás que vayan tomando posiciones. Vamos a avanzar a partir de ahora siempre así, ¿vale? Unos toman posiciones, otros dan seguridad a la periferia. Vea, avanzamos a su posición, Manu. Ok. A nuestra izquierda y amigos, ¿eh? Vale, a la izquierda amigos. Dile que señalizamos con humo amarillo nuestra posición. No, no, son ías, ¿eh? Bueno, pero da igual, tú avisa y señalizamos nuestra posición. Rojo con azul. Adelante, rojo. Señalizamos nuestra posición con humo amarillo. Vamos a separarnos más, Manu. Vamos a ir más separados de ellos. No diferenciamos, o sea, no agrupamos... Vale, veo, me parece que ya enemigos a la zona de las 2, 3, ¿vale? A lo lejos. A lo largo del camino. Amigos aquí. Vale, vale. Gendarmes. Vale, vale, vale. Rojo de azul, negativo, la vista de humo amarillo. Cambio. Ahí con nosotros. Ok, copiado. Venga, continuamos. Vamos a buscar cobertura de casas. O edificaciones. Vamos a ir basculando hacia... Norte puro. A partir de aquí las balas ya zumban, ¿eh? Vale, cuidado. Nos movemos. Vamos, vamos. No vamos tan pegados, Manu. Vale. No vamos tan pegados. Si nos sorprenden, nos sorprenden a los 4. Venga, vamos a buscar cobertura con edificaciones. Lo primero. Buscamos cobertura con edificaciones. Y desde aquí damos apoyo, ¿vale? Cuando ellos... Vamos a tratar la casa que tenemos a la izquierda, ¿vale? Venga, sin demora, sin demora. No movemos. Das cobertura tú ahí, ¿no, Manu? Sí, sí, sí. Vale. ¿Está intacto o es un policía? Eh, amigos, amigos. Vale. Ya hay muertos en el campo que tenemos. Vale. Ellos están en... ¿En dónde? Eh, en la casa, a nuestras 12. ¿Los ves? Sí, lo veo. Pero vamos a saltar nosotros por detrás a la derecha, a la zona de los bidones, ¿vale? Ok. Venga, saltito de cobertura. Estamos en posición adelante, ojo. Vale, nosotros nos vamos a mover por detrás vuestra, ¿vale? Paralelos a vosotros, pero digamos que un salto por detrás por las edificaciones. Vamos a dar cobertura a ellos. Opa. A ver si se... Y con la misma vamos a ir a la misma casa de ellos, ¿eh? Vale. Vale, despejo la parte de atrás. Venga, cuando quieras. Vamos. Vamos los dos juntos ya. Venga, vamos allá. Vale. Corriendo, pero es que corriendo. Siempre, lo que no sea casa, corriendo. Eh, aquí hay una valla. Para. Wow. ¿Por dónde pasaron ellos? ¿Dónde pasaron estos? A la derecha de la carretera, ¿o? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Despejado. Me reúno contigo. Vale. Tenemos más edificaciones más para allá. Ojo rojo, aquí azul, me recibe cambiado. Adelante azul. Posición actual en 12.33, avance azul. Oscar, venía de nuestra posición y saltamos nosotros por la siguiente. Copiado. Vale. Estamos aquí, por detrás. Nos encontramos paralelos en vuestro flanco derecho. Vale, a partir de ahora el frente es enemigo, ¿eh? Vale. Calaveres enemigos al fondo. Zona del trigo, esa es zona enemiga. Percibido, presionamos rumbo 300. Copiado. Vale, vuelvo a... ¿Oíste, Oscar? Eh... No. Presión sobre rumbo 300. Está ejerciendo... Vale. Un momento. Ya está. Vale, nosotros cuando lleguemos a R2 vamos a marcar waypoint R3. Oscar, P0 delante de la casa de R1. Soy con 1. Estamos detrás vuestra, estamos detrás. Ah, bueno, vamos adelante, venga, vamos adelante. Vamos. Vamos. Cuando cobertura vamos a saltar. Vale, estamos... Coges tú la derecha, Manu. Sí, voy. Cuando estés avisa y que salten. Desde aquí es buena zona para contener, ¿eh? Vale. Saltar, cuando queráis. Cuando queráis. Venga. Dani, apuntando, ¿eh? Te sigo. Apuntando. Callado. Estoy a tu derecha. Uy, este silencio. Adelante, Oscar. Podéis saltar. Vamos. La mano. ¿Pies para qué os quiero? Vale, desde aquí hay visual bastante campo. Vale. Ok. Interesas también saber lo que tenemos, ¿vale? A 40, 50, 60, ¿vale? Vamos a tratar, Dani, como lo ves posible continuar hasta Waypoint 3. Las casas esas que... Un zombi, un zombi. Vale, vale, vale. ¡Ey! ¿Ese que es enemigo o ese amigo? Vale, es gendarme. Sí, sí. Hay gendarmes. Se les juego dentro de casa, ¿eh? Sí. Vale, este y yo, este, está limpio. Bueno. Norte y noreste limpio. Desde aquí hay visual con la fábrica. ¿Cómo veis saltar a las casas que están antes de la fábrica? Desde ahí, igual podemos controlar toda esta zona, ¿vale? Voy a poner un círculo de la zona que, en teoría, tenemos visual, desde nuestra posición, ¿no? Yo creo que desde la... Desde Waypoint 3 vamos a tratar de asegurar o, por lo menos, tener visual con estas posiciones, ¿sí? Las que quedan dentro de los círculos, ¿vale? Esos son los principales ángulos de responsabilidad, ¿vale? Cuando estáis preparados, chicos, avisa a Dan. Amigo por la carretera, gendarme por la carretera. Vale. Zorro, estoy un poco más adelante de tu posición, ¿vale? Gendarmes en ruta hacia nuestro objetivo. Me muevo. Vale. Pues venga, vamos a dar cobertura a mano. Vamos. Tú das hacia ahí, yo doy hacia tu izquierda. Ok. ¿Lo dirigido hacia fábrica o Waypoint 3? Waypoint 3. Rojo, rojo es azul, no recibe cambia. Vale. Aguante azul. Interrogo posición actual del equipo rojo. Moviéndonos hacia Waypoint 3. No sé si lo ve él. Si no, la muevo. Vamos hacia Waypoint 3 en el mapa. Dile que estamos en las inmediaciones de la central diásel. En las inmediaciones de la central diásel, al norte de la posición. Recibido. ¿No solo vas por la izquierda? Confirma, firma. Estaba intentando abrir una puerta. Y en nuestro flanco derecho. Confirma. Adelante, Oscar. Cruzad. Confirmado. Nos movemos, Oscar. Venga, vamos allá. Nos movemos. ¿Hoy un coche? Nada. Vale, despejamos. Si eso, pregúntale si despejamos la... Cubro norte y fábrica desde el otro lado. Si despejamos la fábrica. Roger. Oscar, estamos en Waypoint 3. Copiado. Rojo, rojo para azul. Adelante. Interrogo, ¿despejamos la fábrica? Interrogo, rojo para azul. Unidad de aliado de la gendarmería en las inmediaciones. Iban hacia la fábrica, ¿no? Afirmativo, se dirigen hacia la fábrica. Están corriendo hacia atrás, ¿no? Perdón, se están alejando ahora en dirección de vuelta a las edificaciones. ¿Habéis tirado humo alguno? Sí, yo. Vale. Lo que pasa es que lo tiré alto para que lo vieran y me cayó delante. ¿Equipo azul por dónde va? El equipo azul está tirando hacia el cruce que está ya, digamos que November Whisky. Rojo. Rojo. Negativo a... Desde la fábrica Somos nosotros disparando al norte Aproximadamente Ok, enemigo abatido Estaba en norte puro Al flanco derecho De la fábrica Recibido, rojo Creo que han quedado bastantes unidades De las endormerías en la zona de Lifú En el mismo pueblo Que a priori No parece que Que sean demasiado débiles Como para afrontar un posible Contraataque Nosotros vamos a seguir presionando Desde nuestra posición De 12.40 avances rojos Moveos A whisky puro Repito Whisky puro Oscar, nos vamos a adelantar a una casa que hay por delante Vale Vale, vale Vale Sí, sí Dile que marcamos siguiente avance como White Point rojo 4 si está conforme Ok Rojo para azul Marcamos siguiente avance como White Point rojo 4 si estás de acuerdo Rojo para azul Podemos veros a White Point rojo 4 si está conforme a la casa que hay por delante 4 y al White Point R5 Luego De esa posición hablamos Nosotros Vuestro movimiento nos obliga a permanecer como pivote Mientras vosotros sois en la que se desplaza Iniciar movimiento hacia whisky papa romeo 4 Copiado Iniciamos movimiento Nosotros ya atajamos desde aquí Tira delante Especial precaución que debajo del maíz o cualquier arbusto de esos puede haber enemigos Vale Nosotros iniciamos el avance también Un poco más por vuestra izquierda Vamos a ir haciendo como Un paralelo de mi nombre Vale Hacia la edificación pequeña que es whisky papa 4 Y con lo consiguiente el pueblito romeo 5 Edificaciones a las 2 también Vale ¿Tienes en visual al equipo Al otro binomio? Afirmativo Van un poquito por detrás de nosotros Vale Así es como me gusta Como se hay que mover Vale Tener un momento dado Poder dar ayuda Pero no estar pegados Porque Si nos joden Nos joden a todos Es decir Viendo un tanki No fríe los 4 De esta forma Siempre va a haber Alguien Que lleve el recado a casa ¿No? Sí Se retrasan un poquito ellos Vale Precaución aquí Con la caseta A partir de ahora Avanzamos Apuntando ¿Vale? Paso por detrás tuya Y desde aquí Ya está Desde aquí te doy Apoyo a la casa Y con la misma También hacia la otra Que está Mantengo y chequeas Sí Bueno Despejado Desde esta posición Vamos a A mantener la casa O si acaso Desde los muretes De al lado Mientras ellos Lo van a despejar ¿Vale? Nosotros vamos a dar Seguridad desde una Zona próxima Tire, tire, tire Sí, sí, sí La zona Los muretes Tener algo Por si nos disparan Tumbar Desde aquí no se ve Un carajo ¿No? No Vale Pues subimos La adera un poquito Ok Os vamos a dar seguridad Mientras vosotros Despejáis esas casas Chicos Desde El flanco este Hay más edificaciones ¿Eh? A nuestras 11 Vamos un poquito Más a la adelante Y a la izquierda Que veamos Lo que hay al otro lado ¿Vale? Por dentro Ok Un concepto general Ahí estamos Casi despejada Vale Si está despejado Continuamos hacia Whisky Papa 5 Que son las edificaciones Que están ahí delante Nosotros vamos a Bascular más hacia la izquierda Para tener Vista desde un flanco ¿Vale? Vamos Manu Vale Le entramos Le entramos por la derecha Vale Hay aliados en principio No es un poste Perdón Vale Desde donde estemos En un sitio Que tengamos Una visión global Mantenemos Yo creo que por aquí Podemos quedar Vale Ok Paso un poquito más para allá Ok Por lo menos desde aquí Ok Fuego desde una casa Pero desde Suena a izquierda Suena a izquierda ¿No? Sí Uf Vaya niebla ¿Os disparan a vosotros? No Jurería que suena Desde la izquierda ¿No? Desde Sierra Whisky Sí Afirma Sí Me suena por ahí también Por la izquierda Hola Paulo Vale Estar en precaución No vaya a ser Que desde la posición De las casas Hubiera fuego O estuvieseis a tiro Desde otro lado Nosotros aquí Al estar más bajos Igual no Chequear esas casas Chicos Nosotros vamos Vamos aproximándonos ¿Vale? Vamos Abiertos Y vamos avanzando Poco a poco En teoría Ellos cubren La zona central Nosotros cubrimos Digamos que Las esquinas del pueblo Y la periferia Hacia su lado correspondiente Tú lo tienes más difícil Que tú tienes arbolado Pero tienes el acceso Camino Gracias Pablo Ves Tienes contacto visual Con El grupo Vale Despejamos estas casas Vale Despeja esa Mantengo yo aquí Carretera Ok Zona carretera La palapa esa O como se llame Ahí está Ok Lo propio Con la siguiente Palapa esa Yo voy a Bascular a la izquierda Y Ver lo que hay La carretera Vamos ¿Se oyen enemigos? ¿Se oyen enemigos? Aliados 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 Hola Sí En la carretera En la carretera En la carretera Vale 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 Bueno ¿Es segura la posición? Sí Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a tomar La Y esperamos ¿Vale? Vamos a tomar la colina Esta pequeñita Que está rumbo Que está rumbo 220 Que desde ahí Tenemos mejor campo de visual Un grupo se va a poner ahí Y el otro Pues no sé Donde se vea la parte trasera Del pueblo Manu y yo nos vamos a poner En la loma Que está hacia 240 ¿Vale? Dani Tú busca Hacia la zona trasera Una zona donde tengáis Lo que es visual En lo que se refiere A Norte Y November Whiskey O sea November November Whiskey ¿Vale? ¿No movemos Manu? Vamos Vale Nosotros nos movemos Hacia aquí ¿Ves? Sí 240 Perfecto Nosotros nos vamos Oscar Nos repites Sí Nosotros nos vamos a mover A una lomilla Desde ahí podemos controlar Lo que viene siendo Whiskey Y Sierra Whiskey Toda esa zona ¿Vale? Todo ese campo Vosotros haced lo propio Hacia el otro lado del pueblo Donde tengáis acceso A November Y November Whiskey Cubría Cubría Desde aquí hay visual O no Sí, sí Sí Bueno, ahí tenemos Un arbolado ahí Hay fuego, ¿eh? Vale Pregúntale que nosotros Aquí estamos Todo espejado Si necesitan Que nos aproximemos Hacia su posición Ok Rojo por azul Adelante Estamos en Wampon 5 Todo está despejado ¿Necesitáis apoyo? De momento De momento De momento De momento No rojo Está ahora La situación Controlada Nos han pegado Un susto Desde uno de los sembrados Que tenemos aquí Diles Si necesita Si necesita Que tomemos La cota 82 Ok La zona Si nos podemos Ir situando Sobre esa cota O Pregunta La 82 Sí Queda a la derecha Del camino Que va hacia Lo bajo Vale, la veo Ya, ya, ya Se está aquí Ok Tenemos La cota 82 Nos vamos colocando Sobre ella Situando sobre ella Hacemos Nosotros seguiremos Por la carretera Copiado Nos dirigimos Hacia ella Zorro, Dani Recogemos Pasáis por nuestra posición Y nos vamos a movilizar Hacia la cota 0,8,2 No se me va a salir Afinado La veo ando I work Y que buenísimo Es una combinación rara Creo que es el camuflaje ¿Cuál es la tecla para señalar? Es Shift y Primero Primera Ahí está, Shift Primero Primera ¿Lo ves? Primero Primera es el número Númera Sí, el que está a la izquierda Ahí está, ahí le dio Manu Ahí le doy yo Pues la cota Tienes que dar a mayúsculas Y al que está encima del tapa Ahí está, alguien le dio Manu Arriba del tabulador Arriba del tabulador Ahí está, ahí se engañiza el aire Tienes que apuntar Por ejemplo, la casa que tienes detrás Señala la casa que tienes detrás Apuntas con alarma Y así ya nunca te pierdes Y ahora le das Shift Primero Mira que puedes, Zorro Tabulador No, el que está arriba del tabulador La que está encima del... Hay que pulsar al... Ahí está, ahí, ahí ¿Ves? Entonces, si yo te digo Zorro, si puedes, muévete esta casa Entonces, mira Ahí está, ¿ves? No tienes duda ninguna, ¿ves? Sabes qué casa es, ¿no? ¿La ves, no? Hacia otro lado, Zorro Ah, que estaba viendo, Pono No, no, no Sí, es muy útil Y aparte el tío hace el gesto de señalidad Bueno, la cota nuestra A donde vamos Queda más o menos en torno a esa dirección, ¿vale? Lo que pasa es que ahí en medio de toda la maroñada No sé si veremos mucho Vamos a tratar de tomar una posición en altura Desde la que tengamos visual Preferiblemente sobre esta zona ¿Vale? Todo este descampado Nos interesa controlarlo desde esa posición No sabemos cuál es Pero nos interesa Donde puse el punto es orientativo Igual nos tenemos que desviar 50 metros para un lado Para arriba o para abajo Para donde sea Entonces vais abriendo vosotros Y ojo que el equipo azul se va a mover Por el entorno de la carretera ¿Vale? Entonces a flanco izquierdo Ojo que Puede ver, son aliados ¿Por aquí? Sí, el otro equipo se va a mover Por aquí Sí, por aquí Entonces la idea es llegar a esa posición Y reconocer todas estas Todo este Esta vaguada desde allí Y mantener y esperar órdenes, ¿vale? Venga, cuando lo queráis Os movéis, vais abriendo Nosotros os seguimos Te sigo Nos movemos Venga Ok, nos movemos, Oscar Vale Espérate Sí ¿Por qué no corre este? Ah, porque va andando Vale Atentos a la maroñada de árboles Si no, ya sea que no salga un paisano de ahí Nos llevamos un susto Lejano y amigo Sí Aparentemente El origen del fuego Es donde suelen estar Los aliados, ¿vale? Estás corriendo Tan pronto Vemos que Eh Tan pronto Vemos que asomamos o algo Vamos a señalizar con humo Vale No vamos tampoco muy pegados, ¿eh? Vale ¿Tenemos visual con el otro grupo? ¡Ey! Vale, tengo Mira, enemigos Enemigos Atención, atención Enemigos Rumbo sierra Rumbo sierra Vamos a tomar posiciones Rumbo sierra Y vamos a abatirlos ¿De acuerdo? Venga, hacer un... Mira, mira Que le están disparando ahora Vale, lo abatieron Pero vamos a tomar posiciones En esos árboles Y vamos a controlar Todo el valle ¿Vale? Voy a tirar humo amarillo Para señalizar Al... Avisa que humo amarillo Estamos nosotros Posiblemente nos ven Que ellos están En la casa amarilla Ok Comunica Y nos vamos moviendo Rojo para azul Nueve los enemigos Los enemigos Uno está batido Pero son los muretes Que están... Mira Con humo amarillo Se realizamos nuestra posición Estamos A la una De vuestro avance En la loma Vale, hay un aliado allí, ¿no? Sí Corriendo Estamos más adelantados Cerca de un búnker Que está en el grano izquierdo Del valle Que se abre Al descender de la cota Que estáis... Ok Vamos a avanzar Paralelos a ellos Contacto visual con vosotros Y vamos a chequear Desde arriba su avance Ok Vale Se están moviendo Se están moviendo Por el camino Hacia Whisky Ellos, ¿eh? Vale, vámonos ¿Dónde está Zorro? Zorro está más adelante En el rumbo de 80 Y cuidado con el disparo Que desde ahí Ya puede haber... Vale Nos movemos Detrás ya Cuidado que a partir de aquí Ya nos pueden zumbar, ¿eh? Si queréis podéis Coger altura O no Según veáis Vale La última vez Que vimos los aliados Es en el camino de tierra Pegados al... Al maíces Cuidado ahí, ¿eh? Sí Nos pide Geno Que nos pongamos en paralelo Bueno Es lo que estamos haciendo Sí Eso se oye muy cerca Eso se oye en una casa Vamos a abrirnos Manu y yo Vamos más hacia la derecha ¿Hacia la derecha? Sí No, pero tiene que ser por ahí Ahora, ahora ¿Dónde están ellos? Bueno, venga Vamos por debajo del Weapon Vamos más a la derecha ¿Vale? Sí Simplemente que nos oigamos Por voz Y saber dónde están Los unos y los otros Tú vas a coger El frente Yo te voy a coger Tu frente a derecha ¿Vale? Ok A la derecha Se oían disparos Como desde edificaciones ¿Vale? Con lo cual Cuidado Que Por ahí De hecho Me parece que hay una casetilla Ahí ahora En la loma De Rompiendo la loma Hacia abajo ¿Eh? Que es desde donde Les pudieran abrir fuego A ellos Voy a cambiar automático Aquí tenemos bastante visibilidad Sobre el bike Voy a mirar un poquito aquí a la derecha ¿Vale? Vale, vale, vale Vale, por aquí todo tranquilo ¿Alguien tiene contacto visual con el grupo? El otro grupo Afirmativo Afirmativo Vale, van por el camino Tira malo, tira sin problema Vale Nosotros vamos más por dentro Afirmativo ¿Qué? Vale No Rompos 232 Espera Veo un tío Rompos 232 ¿Es ese amigo o es enemigo? Mira prismático Si Si ves que dudas o algo ¿2, 3, 2? Cuando empieces a dejarlos de escuchar Pasa ¿Pasa? Sí, debe ser Coco Que se cayó Sí, sí, es amigo, seguro Hostia, vale, claridad Que veía y decía Caracas Vamos, Iván Bandito por ahí en medio del canal Vamos a apagar Sí, sí, sí Madre mía Qué bueno Lo que pasa es que no quiero hacer ruido Tengo que hacerlo fuerte Para que suene Para que no me saliera Se mueven estos Chicos, ¿os estáis moviendo? No, no, están parados Vale Estáis con un punto de observación, ¿no, Dani? Estamos adelantándonos un pelín Vale Vamos a seguir Un poquito para adelante Por lo menos Desde aquí En la dirección que vamos Ya debemos tener que ver el valle Todo ese Sí, casi, casi Bueno, el valle Vale, los veo Van a nuestra Por nuestra izquierda Un poquito adelantados Vale, los veo Seguimos ese rumbo que llevamos Cuidado que antes se escuchaban Disparos, ¿vale? Posiblemente haya una pequeña edificación En la falda de esta De esta suya De esta colina O, bueno Un tucán Vale, vale, vale Si consideráis que tenéis que bajar un poco Para ver Adelante, ¿eh? Sin problema Vale, tengo cubierta la zona norte Ok, nosotros vamos ya un pelín más Por encima vuestra, ¿vale? Me imagino que desde ahí Ya se ve el campo Sí Vale, tenemos una pequeña edificación Aquí al lado, ¿eh? Vale, cuidado Que antes escuchamos disparos, ¿eh? Vamos a dar protección A esa edificación Mientras ellos la despejan mano Está justo en la esquina norte de... Dime rumbo desde vuestra posición O este puro Vale No, joder, azul merecido en cambio Un poquito a poco Vamos poco a poco Poco a poco Posición Te... Mira, te paso coordenadas Y le dices coordenadas 0,65, 0,86 Marcado en mapa con punto Muy bien ¿Qué hora es? Ahora Ahora Las... 13,03 Ahí Hostia, lo calqué, ¿eh? Sí Bueno, vamos a... La edificación Vamos a dar protección Vale No te digo bien, no Vamos a daros protección de edificación Y vosotros despejáis Cuando estemos en posición Iniciáis el despeje Vale Vamos, Manu Hacia Wiss Wiss Cuidado ventanas, ¿eh? Sí Vale, edificación en visual Ya está Vale La tenemos en mira Cuando queráis, chicos Aunque desde aquí No tenemos ventanas Ni puertas Joder Con la moquera Que tengo Posiblemente La puerta la tenga Por el lado opuesto Yo derecha Vale La puerta está al otro lado Cuidado por ahí Si ahora sale el tío Por el medio Uno dispara por el lado Y otro dispara por otro ¿Qué ves por derecha? Nada ¿Se puede bordear Por derecha? Sí, afirmativo Interrógale ¿Qué le parece Whisky Papa 7? Ok Ojo para azul Adelante Interrogo Dale, nos vamos a mover Por la derecha del campo Ese de trigo Lo que sea Por el camino que tenemos A la derecha Vuestra posición Mirando el objetivo de frente ¿Avanzamos con vosotros O vamos paralelos? Adelante Rojo, avanzad Copiado Nos dirigimos hacia allí Oscar Eh Avanzad Venga Vamos paralelos Vais vosotros por el camino Nosotros vamos Por el lado derecho ¿Vale? Próximo Venga Ellos están en la caseta Nosotros vamos por la derecha ¿Vale? Ellos van por la izquierda Cuidado de edificación Nosotros vamos a la una A la una A la una A la una Por el lado del trigo Vale, vale, vale En teoría no hay amenaza Hay dos edificaciones ¿Vale? Una de palo Y otra pequeña En principio Pero bueno Nos da seguridad La colinilla esa En caso de que haya fuego O maíz O millo Esto está muy despejado Oscar O sea muy Muy expuesto Si seguimos por aquí Vale, si consideráis Bascular hacia la derecha Por donde vamos nosotros Pues vosotros mismos Os esperamos aquí En el lado trasero Voy a mirar con los prismáticos A ver si se ve Por alguna ventanita Algún fusil O algo por ahí No Al día Atajaron por el medio del maíz Venga, pues avanzamos Que los escucho Oye Hola, hola Sí, aquí, aquí Están en el medio del maíz Sí Aquí, aquí Vale No sé dónde está Zorro Zorro Ahí está Está Si era un enemigo Estamos muertos A la izquierda Vale Eh Tengo que ausentarme Dos segundos Vale, pues esperamos aquí Pues mira Aprovecho y me ausento Y otros dos Venga, vamos a dar cobertura Tú y yo Zorro Vamos Hostia Hay como unas ruinas allí Que es donde están ellos, ¿no? Eso es un búnker Allí es donde hemos visto Ante a uno Que iba para allá Que hemos dicho Va uno agachado Hasta allí Sí, están Sí, están Están maquinando allí, ¿no? Sí Vale, diles que tenemos contacto visual con ellos ¿Tengo? Eh, zorro Eh, o sea, perdón Manu Sí Azul, azul Tenemos contacto visual con nosotros Venga, la niña también te descansa, eh, tío ¿Qué está haciendo? ¿Echando un pis? Ya está sacudiendo bien Porque vamos Está haciendo un pajote Esto es como Hay una película que va a salir ahora No sé si salió De uno que está meando Y dice Estamos esperando por el soldado No sé qué ¿Quién carajos es el soldado? No sé cuánto Era uno Que era médico Y no quería disparar No sé si visteis el trailer Sí Bueno, dile que Iniciamos movimiento Hacia Romeo 7 Cuando quieras Zorro, Dani Adelante Iniciamos movimientos Hacia Whisky Papa 7 Venga Cuando queráis, chicos Guaya Vamos a separarnos un pelín La regla de siempre Siempre lo mismo Hay una casa Un rancho Ostras, hay una pila de casas Ahí, eh Pero no voy a hacer Estaremos desviando mucho A... No No Vale Hay un montón de edificaciones Ahí es el objetivo Onde el objetivo final Sin embargo Nosotros nos vamos a quedar En el medio Y edificaciones a derecha Cuidado, eh Sí Abajo Ahí también Se le ha escapado Alguien Sí Del otro equipo No me gusta el lado derecho Vale, desde aquí Vamos hacia el izquierdo Que son las casas Que son los jesuses No me gusta el lado derecho Estamos expuestos Venga, vamos a hacer un sprint Venga, damos cobertura Y salta Zorro Salta Zorro Tocamos la casa de ladrillos De bloques De bloques De flormigo Sí Una esquina derecha Otra esquina izquierda Y pues esperamos Ahí por Dani Tira a mano Cuando quieras Voy Vale, adelante Salvo En posición Tiro Vale Mantengo yo esta posición Y chequeáis vosotros El resto de edificaciones Que quedan Hacia el lado Sierra Vale Mantengo yo Mantengo yo el camino Y vosotros Dejáis esas casas de madera Y esas dos Mantengo yo aquí el camino Ok ¿Todo está solo? Ah, vale Está empezado Sí, vamos Esas dos Volví ¿Estáis en R7? Estamos Salto Os veo Abro Es el último Oscar Vale Despejado Si esta casa Está despejada Ya están despejando Manu Y Zorro Las otras Vale Ahora el siguiente salto Serían las Las siguientes casas ¿Están despejadas? Eh Despejando Rojo de azul Recibe cambio Adelante azul Entrojo si estáis en la posición De Wilkie Papa R7 Afirmativo Vale Las cuatro casas Están despejadas Ok Aseguramos Perímetro Y esperamos El avance De azul O esperamos Ordenes Mejor dicho Interroga Manu Vale A partir de ahora Saitos Por binomios Primero Binomio 1 Romeo 8 Binomio 2 Da seguridad ¿Dónde está Zorro? Pues por ahí está Zorro ¿Está solo? Venga Agrúpate con él Vamos Nos agrupamos ahí Nos agrupamos todos ahí Venga Y desde ahí Damos seguridad ¿Vale? Ahí tienes unos muretes Manu y yo damos seguridad Vuestra posición Vuestro objetivo Es llegar A esas casas Y mantener Esas casas ¿Vale? O sea La posición Después Cuando nosotros Aproximemos más Y estemos en una Mejor posición De dar soporte Despejáis ¿De acuerdo? Vale Ok Pues cuando queráis Venga Nos movemos Hacia los muretes Manu Para dar desde allí Mejor Ah, vale, vale Vale, vale Vale, vale No es que no es un carajo Bueno Se ve Las casetas De al lado Si sale alguien De ahí O todo eso No es que no es quejado Vale El equipo Azul Está moviéndose 200 Equipo azul Rumbo 200 Por el lado El otro lado El otro lado Del campo Tened cuidado Venga Mantener posiciones Y acercamos nosotros Y después despejáis Que ahora ya nos podemos Dar cobertura Dani Ya avanzasteis Un poquito más De De lo que se pedía Es decir Ahora nos podemos Dar cobertura No os vemos No sabemos Vamos a aproximar Y desde El pueblo Próximo O es cuando despejáis Nos movemos Estamos ya Estamos dentro del pueblo Ya Pero Escoge derecha O izquierda Estamos dentro del pueblo Copiado Me voy yo izquierda Vale Ok Venga Despejamos casas Dani Vale Menos esa que tienes Enfrente Están despejadas ¿Cuál es esa? ¿La que tengo yo aquí? La que tiene mano A su izquierda Vale Vale Rojo Rojo De azul Azul Se encuentra En 13.16 Apanceo azul Vehículos En pueblo Vehículos En pueblo Ranchera blanca Vale Veo ranchera roja Y camión blanco Pero desconocemos Si son civiles O forman parte Del enemigo Veo Alguna instalación De tipo militar Que no puedo identificar ¿Vale? Confirmamos No Rumbo 242 Mira El siguiente Paso va a ser Así ¿Vale? Lo voy a marcar Lo voy a marcar Aquí No sé Si se ve Unos quedan dando cobertura Mientras los otros bordean ¿Vale? Los que dan cobertura Digamos que tienen Toda la entrada Y edificación principal A tiro ¿Vale? Los otros van a bordear Por un flanco Venga Vamos a tratar de movernos A la siguiente Pero Vamos a tratar de Dar Buscar una cobertura Real Que podamos Ofrecer Fuego ¿Vale? La siguiente casa es esa Pues venga Avanzamos Hacemos una línea De tiradores Vosotros tres Y avanzáis La siguiente La siguiente que tenemos ¿Vale? Estas Vale Avanzáis formando una línea Tan pronto se tenga Visión de la edificación Principal Nosotros dos nos paramos Y vosotros continuáis ¿Vale? A despejar Venga Venga vamos Ábrete Ábrete Manu Con ellos Voy Sin correr No es para abrir Vale Vale Cuidado con la edificación principal Que igual estamos a tiro ya ¿Eh? Vale Basculamos derecha Esta primera casa Basculamos derecha Manu Cuidado Venga Desde aquí Manteremos Y los demás despejan ¿Eh? Manteremos ventanas Y puertas Si salen por los perímetros Los bordes Y ellos despejan Yo tengo el borde derecho A derecha Vale De tejado Vale A partir de ahora Los saltos van a ser De dos en dos Y vamos a utilizar La propia edificación Como cobertura Vale El siguiente salto Ya va a ser La casa principal ¿Vale? Va a ser El Whisky Papa 9 Oscar Si ¿Sabemos dónde está El azul? Azul Se mueve Por el campo Pero va En la línea de bosque ¿Vale? Vamos a movernos más Por el lado derecho Vamos a utilizar Whisky Papa 9 La edificación Como cobertura ¿Vale? Ok Venga Vamos a buscar Manu y yo Una zona de tiro Y con la misma Vosotros os vais a mover Pero siempre basculando más Hacia la Hacia la derecha ¿Vale? Manu Buscamos posición de tiro Sí Puso la carretera Esperar 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 Buscamos Una posición de tiro Para daros cobertura Claro Ahí Ahí tenéis Un árbol bueno Vale No veo la posición A donde hay que saltar No No se ve No se ve Pues vamos a hacer Posición intermedia ¿Vale? En carretera Vamos a la carretera Nos tumbamos Y vosotros Basculáis Hacia la derecha A ver lo que hay Al otro lado Del coso ¿Vale? A ver Por el chamizo ese Tenemos que pasar Por la derecha Por ese Vale Voy a echarle una mano A Manu Vea Y vosotros Pasáis por Hacia nuestra derecha Por detrás Yo Mantén Mantén Manu Mantén La principal Vale Cuando queráis Cuando queráis Chicos Por detrás Por detrás Suya Y hacia Si Chamiza Adelante Vale Cuidado con las edificaciones Que tenéis También detrás Sobrepasamos Vale Ok Ok Tenemos aquí Unas palmeras O arbustos O no se Carajo Es que no nos deja Ver un carajo Vale Arma arriba Arma arriba ¿Qué tal visual Hay por ahí? Muy sucio Buah Vale Azul accediendo Al complejo Por sierra Cuidado Venga Vamos accediendo También los otros hermanos Eso ya fue Bueno Azul accediendo Indica que accedemos Nosotros por el otro lado Vamos llegando Vamos a la caseta Esa de madera Accede Por el lado opuesto El vuestro Vuelvo Vale Con la misma La caseta de madera Aseguramos Caseta de madera Esa que está a la izquierda Este está despejado ¿No? Estáis los tres juntos Mirando todos Para el mismo sitio Venga Ahí está Saltamos por otro lado Efectivamente Vienes conmigo ¿Quién está aquí? Manu Soy Manu Vale Vente Vente conmigo Vamos Despejamos esta casa Abres tú Y desde aquí buscamos un punto Donde poder abrir fuego El objetivo es la casa blanca Con visual desde aquí No sé si casi desde la furgona Sí Vamos a la furgona Venga Te doy cobertura desde aquí Saltamos A partir de ahora Vosotros os habléis Por el flanco derecho Dani Vale Salto Y nosotros mantenemos Esta entrada principal Recibido ¿Vale? Afirmativo Vale Detrás de las furgonetas del medio Veo un movimiento Desconozco Si es aliado Mantenemos Amigos Tengo visto amigos Amigos Aliados Aliados Vale Estoy contigo Amigos Por la casa amarilla Con Porsche Avanzamos Cruzo Estoy contigo ¿Eh? La casa principal ¿Cuál es? Bueno Saltamos a la esquina esa ¿Vale? Ok La casa principal ¿Es la blanca? Pregúntale a Geno Si es la blanca La casa principal Eh Están aquí ya Eh Cuidado Ahí está Ah Ya son nuestros Estos Geno La casa principal No es la blanca Geno La casa principal Es esta Es esta Es esta Ah La amarilla Vale 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 Cúbreme Joaquín Esta Este es uno de los malos ¿Este? Despejado Sí Este es uno de los malos Pero ¿Murió de muerte natural o...? No Murió de muerte a balas Despejado La casa blanca está despejada Pregunto ¿Este hay que cogerle algo a este? Esa cabrón Afundí a toda tu gente allí En contra de los gendarmes Los gendarmes se han desempeñado mejor de lo que esperábamos Los hijos de la gran puta Llegamos a saber y no hacemos falta aquí en la puta isla Despejado Oscar Sí Pega un salto hasta aquí Dejo esta posición mano Ok Cuento Caki Aquí se ha ido de la peña menos el capullo este Y allí peleó todo lo que había del cártel que habían lanzado contra Goya Igual pusiste muchos gendarmes, ¿no? O muchos o son muy buenos con el ASR Porque las pruebas que hice eran sin ASR y se me dio en el que estaba el tipo este ¿Qué es lo que pasa? Ellos estaban en posiciones defendidas, casas, posiciones más ventajosas Ellos tenían una zona muy abierta, igual también se aventuraron a el asalto Todas las casas del perímetro están despejadas No, mira una cosa Avistaron o alguien alertó de nuestra presencia y salieron pies en polvorosa en la siguiente misión Idea es otra cosa, es decir, entiende lo que te quiero decir Fueron alertados de que nos acercábamos Y consiguieron escapar o lo que fuera Vale, en la siguiente misión ¿Vale? ¿Vale? ¿Mata el Cotomatamuro, macho? Eh, Rajo tiene, creo que todos tienen alguna carga explosiva Gracias, Zarkodu Afirmativo Una carga explosiva Afirmativo Venga, amigo Oscar Voy No os confiéis, ¿eh? Seguiré haciendo perímetro Oscar Sí, sí, voy, voy, voy Vale, se han ido pero se han dejado material De modo que ese vehículo y ese remolque fuera Este vehículo, fuera Este vehículo, fuera Este vehículo ha tomado viento Y los otros dos que están allí, otros que están en la entrada También avientan Vale, ¿vosotros tenéis ingenieros de explosivos? ¿O solo llevamos a los dos? Hay, hay, pues no sé si... Manu es uno Sí Manu es uno Ok, Manu Solo tiene una carga Vale, si Manu puede empezar por ese vehículo Luego puede colocar alguna Esto, unimos los vehículos, pegamos uno al otro y ya está Mira, ves este, el remolque Hay que volar eso Y estos tres vehículos ¿Qué? ¿Cuáles son los vehículos? Sí, sí Pero tú, o sea, todos somos médicos ¿Eh? Yo no lo puedo coser, ¿no? No, no, no Coser no sé si podrá Eh, ponemos una carga aquí en... Sí En el remolque y los demás... ¿Cuántas cargas tienes? Tengo cuatro Será mejor que los juntemos un poquito para... Vale Una tirita Vale Vete poniendo ya las cargas en remolque y todas esas cosas Ahora aquí... Ahora ya lo alineamos un poquito Y un poco de cariño y alambre Bien, listo Esa ríe... Como un nuevo artículo Sí, muchas gracias Sí, cuébrelo, por favor A todo esto hay que ponerle cargas Sí, vamos a... Le ponemos ahí un par de ellas ahí en el medio Una a un lado y otra a otro Y... Ya huele todo Yo pongo una por aquí Ten cuidado, Dani No sé si tienes detonador, ¿eh? Ey Cuidado que... ¿Pues si dices temporizador o algo? No, no, no Ah, vale Nos quedamos un vehículo para volver Hostia Allí tenemos vehículos, ¿eh? Allí el inicio Tengo, tengo dispositivo detonación, ¿eh? Qué tazos ¿Y el del extremo o el del remolque ya está colocado, Oscar? Entiendo que sí Sí, sí, está, está Carga, ¿eh? Pues ya, sí Joaquín Uy, sí, sí Reúnete con el resto de... De azul Saca un vehículo Joder, qué mosquera tengo, tío Si está todo listo, Oscar Está todo listo Si eso nos asentamos No, no puedo ponerle detonador No, no, no hay problema Voy a dejar la carga ya Venga, vamos a separarnos de aquí Ah, vale, vale, vale Salimos rojo, vámonos Vamos a los coches Bueno Yo también tengo una pan, enhorabuena ¿Cabemos todos ahí? Si cabemos todos, vamos Venga, al mogollón ahí ¿Dentro? Sí Sí, sí Dame un segundo, chicos Estos dos vehículos hay que cargárselos igual Venga ya, esto es de risa La fregoneta ¿Cabemos? Sí Sí que cabemos Imagínate esta fregoneta Y cuatro disparando ¿Pongo carga, este? Sí Sí, pégalo y ponlo ahí Entre el motor y el cajón trasero del otro Yo creo que tengo una carga, eh No pegué ninguna carga Ninguno de nuestros vehículos, eh, cachondos Ay, la fregoneta Esto tiene cuatro apuntando para un lado Y cuatro para otro Esto pasando por el medio del pueblo Tata, 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 tata Ha tenido el piloto Ha sido un par de asaltos en el norte de África En la Segunda Guerra Mundial, eh ¿Tú te acuerdas una vez en Armados, Dani? Cuando jodiéramos un autobús Íbamos petado a toda leche A un pueblo lleno de enemigos Y entramos pegando tiros ¿Pero qué pusiste el detonador? No se disparaba, pero entramos con el autobús Y nos bajamos ¿No pusiste el detonador? Ah, es verdad ¿Queda alguien? ¿Queda alguien? ¿Queda alguien? Ahí en la carretera Sí, sí, se detona Eh, cuidado que los que pusieron detonador Si nos alejamos mucho más ya pierde su... Eh, le voy a dar, eh Espera Tú también Cuando diga Geno y avisamos por radio ¿Para el coche? ¿Para el coche? ¿Para el coche? ¿Para el coche? Circulen ¡Madre mía! ¿Cómo se dice en gallego? ¿Él? ¿Lo qué? Circulen, circulen Lo mismo ¿Cuál, no? ¿Móvanse o algo así? ¿Para el centro? Te ha ido el micro de los 20 duros ¿Sí? 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 ¿Estás en izquierda, izquierda, izquierda? ¿Derecha, derecha, derecha? Tenemos gandarmes ¿No? ¿Qué hace trabajo? ¿Qué hace trabajo? Es verdad, creo que esto está lleno de gandarmes, ¿eh? Igual nos meten aquí Sí Y como... Ya no va para la policía Como mates... Control Es que va muy rápido, tío Mira, ya... Prueba los papeles Como lo pillen, no agribillan aquí Como alguien que hiciera fuego amigo O como se atropella uno Uff Nos salimos vivos, ¿eh? Bueno, mamones, ¿cómo se han desempeñado, tío? Ya te digo Han quedado vivo... Casi todo, ¿eh? Estaban bien entrenados, ¿eh? Dudáis de la eficiencia de la policía, claro Hay uno ahí con la pierna totalmente Y la que salía al principio era una mortal, tío Porque no vea... Sí Lo que pasa es que igual pusiste muchos Porque allí en el pueblo Por detrás, por donde vivimos nosotros Levantamos una piedra y salía un gandarme de estos, ¿eh? Entonces... Esto no nos deja pasar, ¿eh? Estos son... Estos son los malos No, pero Oscar Hice como unas 5 o 6 pruebas Y en todas las pruebas que yo hice Los malos llegaban a la casa Y se cargaban a los gandarme Y algún parámetro ha introducido la CR Que no ha hecho que se cumpliera No se ha visto ni un malo, ¿eh? Así que... Cuarto Aunque... Aunque le hayamos hecho esta La voy a modificar Y la vamos a volver a hacer otro día Porque... No sé... A mí me gusta eso de llegar y... Y... Que esté todo el mundo ahí disparándose Sí... A mí también me gusta mucho eso Eso... Que allá... Vamos a ir muy bien, ¿eh? Eso es muy para preguntar ¿Cómo os había ido de...? Muy bien, muy bien Muy bien, ¿eh? A mí... No te quedamos nada A los costillos A los costillos Que volcamos Al principio Pero supongo que esto era por las unidades Geno, te tengo que decir Que hay un... Hay un módulo ¿Vale? Que es para la distancia Y hasta que no se vaya acercando No van apareciendo las... Las hías Entonces Desde cuando salimos No carga todas las hías Sino que vas cargando según vas llegando Sí, pero no eran muchas hías Y con quien hablé me dijo No te preocupes Porque para las hías que son Tampoco, ¿sabes? Al principio las va a tener que cargar Pero luego... Pero luego va a ir mejorando Oye, buenos coches tienen estos, ¿eh? No, sí, luego ha mejorado Oye, vamos a ir a ver al señor ministro, ¿no? Bueno, pues deberíamos Y dar novedades Lo que no sé si está por aquí este tipo todavía Que nos ponga una medallita o algo Mira, vaya cochazos se gastan, ¿eh? Que conviene una cerveza Esto es BMW Unos mejillones, una cerveza Sí Sí Vamos a hacer la foto, ¿no? ¿Aquí? ¿Hubo alguna baja? Mira, mira, esta está petado aquí de... Mira a esta idiota Mirando los filmáticos Sí que está el ministro, míralo Está ahí, el Mustafa ¿Eh? Madre mía, pero... ¡Hostia! Pero cuántos gendarmes había aquí Esto era la... Esto era una academia de gendarmes Chicos, la proporción de gendarmes, ¿creéis? Que son muchísimos menos que los... Que los otros, ¿sí? Muchísimos, pero muchísimo... Tampoco se ven muchos cadáveres de los otros, ¿eh? Pues yo he visto un mogollón de gente muerta por ahí Mucho ministro y mucho Oscar, pero aquí tampoco ha muy volado esto, ¿eh? Sí Oye, ¿a quién se le escapó un tiro? Tengo que comer en el suelo Ya te digo Hubo uno que se le escapó un tiro No, no podemos hacer una foto con este tío Hubo alguien que se le escapó un tiro, ¿sí? Y a mí una granada Sí Al principio Sí Este teclado... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le pasa, eh? Tranquilo, tranquilo Que no le vamos a hacer nada, coño Que también le vamos a protegerlo ¡Baja! 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 Hola, señor ministro A ver si hay culatazo aquí ¿Cómo era la tecla? Tengo una rayita de canela en el calzoncillo Pero ya estamos aquí Sí Realmente no hemos hecho falta... Mucha falta Porque sus gendarmes son... Un... Nota... Tela, tela, tela... ¿Tel bro? ¿Chalido o qué? Antes... Eh... Escuchar... Antes de... De que terminemos... Rubencho que le estás metiendo morfina, ¿no? A... avisarme Se están enfadando, ¿eh? No, no... Antes de... Yo no he sido... Rubencho, la estás liando La estás liando, Rubencho No, hombre... Sí, sí, sí Esto se arregla con un par de... ¿Qué me está metiendo la pistola en el ojo? Tío, tranqui Tranqui, joder Joder Están puestos nerviosos, ¿eh? Están puestos, ¿eh? En las pruebas que hice, que fueron unas seis... Estoy intentando ponerle un torniquete en el cuello y no me da... El cartel llegaba hasta aquí Y se cargaba toda esta gente y luego se cargaba al estero No sé por qué... No... ¿Sí es así? Entonces la modificaré... Le meteré menos gendarmes y le meteré un poco más de malos No contaste... Con una cosa No, no conté con el ACR No, no contaste... ¿Qué estábamos con nosotros? ¿Qué estábamos con nosotros? ¿Qué estábamos con nosotros? Ah, aquí, por si acaso ¡Ya va! ¡Ya va! ¡A toma por culo! ¡Ostras! Nos van a matar ahora Nos van a matar Nos van a abrir fuego ahora todos ¿Qué? ¿Qué ha puesto una bomba ahí o qué? Ahí fuera No, está muerto el ministro No, 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 el ministro Fuera No, no, está de viaja ¿No habéis visto a Trinspotin? No, estoy guapo Pero mira, todo lleno de pirifinas y morfinas Me han comunicado que son todos unos traicioneros Que hay que matarlo